Bendecido sea tu nombre, Jehová de los ejércitos, mi alma adora a Dios del cielo, aleluya. Esta es la iglesia Pentecostés, gloria al Señor, misionera, senda antigua, Maranata, aquí en las 549 de la North Main Street, en la ciudad preciosa de Waterbury, gloria al Señor, correspondo al nombre de la pastora Dominga Montañé. Aquí estamos Marte tras Marte, gloria al Señor, trajiendo un culto primeramente al Señor y todas las vidas que nos están escuchando en esta preciosa tarde, gloria al Señor. Nuestro hermano Alex, para un saludo, gloria al Señor. Dios bendiga a todos, a todos nuestros vecinos, a todos los que están trabajando aquí en Waterbury, de esta ciudad, Dios bendiga a todos, enviamos las bendiciones de la iglesia, de el Señor Almighty, que traemos la palabra, y que ustedes estén bendecidos esta noche con su presencia. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia en Isaías 53. Si usted tiene una Biblia en su casa, le invito a buscar la gloria al Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53. Vamos a estar leyendo del versículo, gloria al Señor 1, hasta el 8, gloria al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nuestro hermano Alex. Book of Isaiah chapter 53, we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestro hermano Alex. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as if were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter. And as a sheep before his shearers is silent, So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people, he was stricken. Amén, Gloria, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Amén, amén. Cantamos un coro dos veces y luego le pasamos a nuestro hermano Alex para la predicación esta tarde. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestra paz. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. y a su nombre, a su nombre, aleluya, Dios les bendiga a nuestro hermano Alex con nosotros, aleluya. Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, que el Señor bendiga a esta comunidad hermosa en esta noche, oh gloria sea el nombre del Señor, may the Lord bless all you all, bless the children, bless everyone who's around us in this night, precioso es el nombre del Señor Jesucristo, Él vive y para siempre son su misericordia, alabado sea el Cristo de la gloria, bendito sea su nombre, reciba en esta noche la palabra del Señor que nosotros le vamos a traer, vamos a estar trayendo en esta noche, que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, may this world be a blessing to everyone, y en esta noche sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias que en esta hora, gloria sea el nombre del Señor, en el libro de Juan capítulo 5, libro de Juan capítulo 5, book of John chapter 5, oh gloria sea el nombre del Señor, y mire lo que dice la poderosa palabra, mi alma adora el Cristo de la gloria, vamos a estar considerando, amén, gloria al Señor, los versículos 2 en adelante, mira lo que dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había allí un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, quiere ser sano, escuche bien, quiere ser sano, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, palabra de Dios, Padre en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra en esta hora Dios del cielo, te pedimos Dios mío Padre amado, que con tu Espíritu Santo en esta hora, amado de mi alma, que tú puedas ministrar en esta hora, oh Dios del cielo, que tú toques los corazones Padre mío, que tú rompas las cadenas Espíritu de Dios, que en esta noche Dios mío Padre amado, puedan recibir liberación las almas que están atadas, y que aquellos que estén enfermos puedan ser sanos en esta noche Espíritu de Dios, que tu presencia se mueva, que tu Espíritu se mueva, Dios mío que tú llegues a esos apartamentos y a estas vidas que están en necesidad Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú salves, que tú liberte en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén, y escuche bien mis amados hermanos, porque en este martes le traemos una palabra poderosa de parte de Dios, cuando vemos las escrituras, en este escenario tan impresionante, amén, gloria al Señor, la Biblia, amén, registra, en el libro de Isaías, que vendría el Mesías, aleluya, y que vendría, amén, el Consolador, que vendría aquel, amén, que iba a libertad, que venía aquel que iba a aconsejar, aleluya, y que sobre la faz de la tierra estaría Emanuel, Dios entre vosotros, la palabra profética, amén, de Dios se estaba cumpliendo, ay, aleluya, el Mesías se estaba moviendo, el nacimiento, amén, del Todopoderoso, sobre la faz de la tierra, estaba siendo, amén, aleluya, cumplido, Jesús de Nazaret, aleluya, en un pesebre, aleluya, el cielo, amén, y las estrellas, amén, daban sus primicias, ellos, ellos resplandecían a la venida del Señor, los reyes vinieron a visitar al Mesías, aleluya, y las estrellas, conducían al Mesías, aleluya, conducían a los reyes hacia el Mesías, oh, gloria hacia el nombre del Señor, trayendo, amén, los tesoros, amén, aleluya, trayendo adoración al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliéndose una palabra donde dice, que todos los reyes de la tierra, tendrán, amén, aleluya, que humillarse ante la presencia del Dios del Cielo, Jesús de Nazaret, había descendido, había nacido, amén, gloria al Señor, y Jesús de Nazaret, estaba empezando su ministerio, estaba empezando a tocar las almas, estaba empezando a tocar a los enfermos, oh, gloria hacia el nombre del Señor, y Jesús, amén, gloria al Señor, vino a cumplir, amén, una palabra que fue dada, aleluya, Él dijo, yo soy el camino, y hoy soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús de Nazaret, estaba dando la manifestación, amén, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él tenía poder y autoridad, aleluya, y dice la palabra, que Jesucristo vino, amén, para sanar, amén, aquellos que estaban enfermos, no aquellos que estaban sanos, y Jesucristo, amén, tenía su ojo, y su mirada hacia aquellos, amén, que estaban en la necesidad, así como quizás tú te encuentres en necesidad en esta noche, y Jesús tiene su ojo, y su mirada puesta en ti, aleluya, yo vengo a decirte que Jesús ha llegado, yo vengo a decirte que el Mesías está aquí, yo vengo a predicarte esta palabra, de poder, y de unción, para que tú puedas despertar, para que tú sepas que el Cristo de la Gloria viene pronto, que el Cristo de la Gloria viene a buscar a su iglesia, que el Cristo de la Gloria está buscando a los enfermos, que el Cristo de la Gloria te quiere libertar, que el Cristo de la Gloria te quiere sanar, que el Cristo de la Gloria te quiere visitar, pero tienes que poner tu mirada en Él, pero tienes que poner tu oído en Él, pero tienes que poner, amén, aleluya, tu corazón preparado para Él, porque cuando llega Jesús, aleluya, cuando llega Jesús de Nazaret, aleluya, empieza a pasar, amén, las cosas milagrosas, los milagros empiezan a manifestarse, el poder de cielo lo acompaña, el poder de cielo está con Él, y en esta noche venimos a traerte una palabra de salvación para tu vida, oh, que el Señor te bendiga, amado hermano, que tu presencia, Señor Padre amado, pueda arropar esta comunidad, así como Jesús estaba arropando la comunidad en la cual se encontraba, y la Sagrada Escritura, amén, gloria al Señor, nos dice que Él es la resurrección y la vida, aleluya, que en Él está el poder, que en Él está la autoridad de la vida y de la muerte, y no quiere que ninguno perezcamos, sino que nosotros podamos proceder hacia un arrepentimiento, y cuando hablamos del arrepentimiento, mis amados hermanos, es que usted venga a una reconciliación con Él, es que usted pueda conocer quién es Dios, es que usted pueda conocer quién es Jesucristo, porque Jesucristo te ama, porque Jesucristo quiere salvarte, porque Jesucristo sabe que estás sufriendo, porque Jesucristo sabe que tú tienes una necesidad, porque Cristo sabe que tú lo necesitas, aleluya, pero Él quiere que tú lo confieses, Él quiere que tú clames, Él quiere que tú grites, Él quiere que tú apuntes al cielo y digas, Padre, necesito tu presencia, necesito tu ayuda, necesito que me visites, necesito que me sane, aleluya, y la Biblia dice, amén, en este capítulo 5 del libro de Juan, que habían paralíticos, que habían enfermos, que habían ciegos, que habían, amén, aleluya, cojos, y que ellos, amén, estaban en búsqueda de un milagro, oh gloria sea el nombre del Señor, así como quizás tú estás en búsqueda de un milagro en esta noche, así estaban estas personas esperando que Jesucristo hiciera algo por ellos, así estaban estas personas esperando, amén, aleluya, en este establecimiento, en este lugar, en esta fuente, aleluya, y la Biblia dice que de tiempo en tiempo había un ángel que descendía, amén, aleluya, hacia esta fuente, aleluya, y el primero que se metiera dentro del estanque, ese era sano de cualquier enfermedad, aleluya, la Biblia dice, amén, gloria al Señor, aleluya, que Cristo es la fuente de vida, la fuente inagotable, aleluya, Él es el que te quiere sanar en esta noche, Él es la fuente que quiere saciar tu sed, Él es la fuente que puede limpiarte, Él es la fuente que puede purificar tu vida, Él es la fuente que puede saciar tu sed, aleluya, quizás tú estés enfermo, no sé cuál es la condición tuya, no sé cuál es la enfermedad tuya, pero vengo a decirte que hay enfermedades que el hombre no puede sanar, que hay enfermedades que el hombre no puede detectar, aleluya, pero el Cristo que yo le silbo, oh, el Cristo que yo le silbo, oh, el Cristo que yo le silbo, Él reconoce cuál es tu enfermedad, Él reconoce dónde está la enfermedad, la enfermedad está interna de nosotros, en nuestro corazón, a través del pecado que nos separa a nosotros de Dios, aleluya, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, aleluya, algunos de nosotros estamos enfermos, necesitamos la sanidad de Jesucristo, no estamos pudriendo por dentro, pero no deseamos la sanidad, no estamos quemando por dentro, pero no queremos la sanidad, estamos, amén, aleluya, con nuestras enfermedades físicas, pero tampoco nos queremos arrepentir, y en esta noche vengo a decirte que en esta noche, aleluya, la sanidad ha llegado, la sanidad ha llegado a tu vida, la sanidad, ay, santo Jesús, oh, Cristo quiere sanarte, Cristo quiere sanarte, y por eso te pregunto en esta noche, tú quieres ser sano, oh, gloria sea el nombre del Señor, tú quieres ser sano, esa es la pregunta, amén, que Cristo le estaba haciendo a este hombre, que llevaba 38 años, amén, aleluya, esperando un milagro, un milagro, porque ningún hombre podía sanarlo, y él duró 38 años, aleluya, mirándonos a otros recibir el milagro, así como muchos siempre están viendo que otros reciben el milagro, y piensa que Dios se ha olvidado de tu vida, y piensa que Dios se ha olvidado de ti, y piensa que Dios no se acuerda, amén, de tu quebrantamiento, del sufrimiento tuyo, pero vengo a decirte en esta noche que Cristo te quiere sanar, que Cristo se acordó de ti, que Cristo se acordó de ti, that Jesus is remembered of your healing, of what you feel, of your hurt, of what you have inside, I come to tell you that Jesus knows that you're struggling, that Jesus knows that you need him, that Jesus knows that you need a miracle, and Jesus is about to give you that miracle tonight, oh, because he's in the pool, he's in the fountain, he is the fountain of miracles, él es la fuente de los milagros, él es la fuente, amén, aleluya, del milagro tuyo, y Cristo estaba aquí, y este hombre se encontraba incapacitado, él no podía llegar a este estanque, ni tampoco tenía a alguien que lo pudiera ayudar, quizás tú no tienes a alguien que te pueda ayudar en tu situación, quizás tú no tienes a alguien que te pueda traer a la iglesia, quizás tú no tengas a alguien que te pueda traer a la fuente de vida, quizás tú no tengas a alguien que te pueda dirigir hacia el camino eterno, quizás tú no tengas a alguien que te dé una palabra de Dios, quizás tú no tengas a alguien que te dé una palabra de levantamiento, pero el Espíritu Santo está aquí en esta noche, pero Jesucristo está aquí en esta noche, aleluya, lo único que tienes que hacer es acercarte a la fuente de vida, las aguas se están moviendo, el Espíritu de Dios se está moviendo, su presencia se está moviendo en esta noche, y Cristo te pregunta, tú quieres ser sano, tú quieres ser sana, si tú quieres ser sano en esta noche, aleluya, pues llega el estanque, llega la fuente, llega Jesús, porque Él quiere salvar tu vida en esta noche, oh gloria al nombre del Señor, y estamos tan afanados con las cosas de la vida, pensando que nosotros vamos a estar aquí, una vida eterna, pero las cosas de esta tierra son pasajeras, aleluya, y yo vengo a decirte, que si no vienes a recibir el milagro, que si no vienes a recibir la sanidad, seguirás enfermo, seguirás en la misma posición, seguirás en el mismo lugar, seguirás estancado, seguirás gritando por un milagro, aleluya, seguirás dependiendo de ese medicamento, seguirás, seguirás dependiendo, amén, aleluya, de las cosas naturales, pero hay cosas, amén, que solamente Dios puede resolver, hay cosas que solamente Dios puede hacer, hay cosas que solamente el Mesías puede, amén, aleluya, hacer a través de su sanidad interna, y en esta noche, es la noche de tu sanidad, esta noche es la noche de tu sanidad, esta noche es la noche de tu sanidad, pero la sanidad solamente tú la recibes, aleluya, si tú lo confiesas con tu boca, si tú dices, padre, necesito la sanidad, padre, necesito que me sane, padre, necesito que me ayude, padre, necesito que me metas en las aguas, ay, Samaya, oh, aleluya, 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 quieres sanidad, ven a Jesús, quieres ser limpio, ven a Jesús, así estaban los ciegos, cuando los ciegos llegaban, recibían la vista, cuando los paralíticos, amén, aleluya, eran tocados por Jesucristo, se levantaban, mira, y los que no caminaban, corrían, aleluya, y la Biblia dice que ellos los seguían, la Biblia dice que se juntaban, amén, aleluya, y eran parte de este movimiento poderoso, así el Señor te llama en esta noche, y te dice, yo quiero que tú seas parte de mí, yo quiero ser parte de ti, yo quiero que tú seas parte de este movimiento, de este movimiento evangelístico, que hay poder, que es vida, y es vida en abundancia, alabados y al nombre del Señor, pero la decisión es tuya, aleluya, así como Jesucristo le estaba dando la decisión a este hombre, que estaba esperando el milagro, aleluya, pero no lo recibía, ahora, amén, aleluya, Cristo está delante de su puerta, preguntándole si quieres ser sano, así como Él te pregunta, que si tú quieres ser sano en esta noche, y el hombre empezó a dar la excusa a Jesucristo, que no tenía quien lo llevara, que no tenía quien lo pudiera llevar al estanque, amén, gloria al Señor, mientras todas las personas dependían del ángel, que derramaba, amén, aleluya, el milagro sobre ellos, de la nada, llegó el creador de las naciones, llegó el creador de la tierra, llegó el Dios del cielo, ahora el ángel no era el que estaba delante de Él, ahora estaba el mismo Dios, ahora mismo estaba la voz de Dios, la voz de Dios le estaba ministrando, la voz de Dios le estaba tocando, la voz de Dios le estaba hablando, así como la voz de Dios te habla en esta noche, y le dijo, así mi fijo con estas palabras, le dijo, tú quieres ser sano, la voz de Dios te dice, quieres ser sano mi amada, tú quieres ser sano mi amado, hoy puede ser la noche, en donde tú recibes la sanidad interna, pero el hombre estaba ahí, en la expectativa, él no podía creer lo que estaba pasando, porque cuando el milagro llega, porque cuando la palabra llega, porque cuando el milagro llega a tu vida, no lo vas a creer, no lo vas a creer, porque tú no lo esperabas, pero así trabaja el Dios del cielo, cuando menos te lo espera, cuando menos tú lo estás esperando, ahí apareció, cuando menos tú te lo esperas, ahí apareció Jesucristo, se le apareció este hombre, y le hizo la pregunta, tú quieres ser sano, aleluya, y el hombre, amén, me imagino que miraba a Jesucristo, y le decía, oh aleluya, señor, pero mira mi condición, señor, pero mira que no puedo caminar, señor, pero mira como yo estoy, señor, llevo 38 años aquí, nadie me ayuda, nadie me quiere, nadie me ayuda a mí, aleluya, recibir el milagro, aleluya, yo no sé, si yo lo puedo recibir, me imagino que serán las palabras de este hombre, aleluya, dudando, porque nosotros no podemos dudar, del milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero Jesucristo, amén, le pregunta, tú quieres ser sano, aleluya, y me imagino que el hombre lo miró, y que el hombre, amén, vio que Jesucristo estaba hablando en serio, así como Cristo te está hablando en serio en esta noche, y te dice, tú quieres ser sano, y de repente Jesucristo le da la palabra, aleluya, él le dijo, levántate, 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 y el Señor le dijo, levántate, coge tu lecho, y camina, alabado sea el nombre del Señor, el Señor te dice, hoy es el día que tú tienes que caminar, hoy es el día que tú vas a recibir tu milagro, hoy es el día que tú tienes que recibir esta palabra, hoy es el día del milagro tuyo, lo tanto que tú estabas esperando, lo mucho que tú estabas orando, lo mucho que tú estabas llorando por este milagro, el milagro es hoy, el milagro es ahora, el milagro lo recibes en este día, aleluya, solo tienes que creerlo, solo tienes que confesarlo, yo no sé quién es el que está enfermo, yo no sé cuál es tu condición, pero el Señor vino a preguntarte que si quieres ser sano, para que recibas el milagro en esta noche, para que reciba el poder de Dios, para que reciba la presencia del Omnipotente en tu vida, alabado sea el nombre de Jesús, y Jesucristo nuevamente, aleluya, estaba haciendo de sus maravillas sobre la faz de la tierra, Jesucristo es el único que puede ayudarte, mi amado, no yo, sino Jesucristo, aleluya, y por eso en esta noche Él te hace el llamado, y te dice quiero sanarte, quiero sanar tus heridas, quiero sanarte de esos dolores del pasado, yo quiero sanarte en esta noche, solamente en mí hay vida, hay vida en abundancia, yo soy la puerta, aleluya, yo soy la puerta, dice Jesucristo, yo soy la puerta, aleluya, yo soy la salvación, aleluya, y solamente por mí tú puedes llegar al cielo, yo soy, amén, aleluya, esa puerta, por la que tú puedes entrar y recibir tu bendición, oh poderoso es el Señor, solo tienes que confesarlo en esta noche, solo tienes que confesarlo, aleluya, si no puedes llegar hasta el estanque, aleluya, si no puedes llegar hacia las aguas que se encuentran aquí abajo, aleluya, pues entonces Cristo está llegando hacia donde tú estás, Cristo está llegando a la necesidad tuya, Cristo está llegando como a través de su palabra, a través de la palabra que te estoy dando en esta noche, aleluya, a través de su palabra, aleluya, de las buenas nuevas, porque en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y dice que el verbo era Dios, oh mi alma te adora, y hoy el verbo, hoy su palabra, en la que te está confrontando y te está diciendo, tú quieres recibir el milagro, tú lo quieres recibir, oh aleluya, hoy tú quieres ser sano, yo te voy a dar esa sanidad, oh poderoso es el Cordero, y todos, amén, aleluya, mis amados hermanos que me escuchan, si tú has estado escuchando, no endurezca tu corazón, y si tú quieres recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador, aleluya, hoy es la noche de la sanidad, hoy es la noche de tu recibirlo, aleluya, porque él viene pronto y no se tarda, porque él viene pronto a recoger su iglesia, porque Cristo viene pronto, aleluya, así como muchos no lo esperaban cuando nació, así vendrá, amén, aleluya, nuevamente, oh poderoso sin que tú te lo esperes, como ladrón en la noche, aleluya, sin que nadie se lo espere, y hoy es el día que tú lo puedes confesar, y desde ahí, desde tu casa, yo quiero, amén, que tú puedas decirle estas palabras, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira mi vida, Padre, mira que yo soy un pecador, mira que yo estoy enfermo, amado mío, mira que yo necesito tu sanidad, Jesucristo, Señor, perdona mi pecado, Señor, sáname, Señor, de todas mis enfermedades, sáname de todo lo que me separa de ti, sáname, Señor, Padre mío, por favor, te lo ruego y te lo suplico, mi amado, oh Jesucristo, ten misericordia de mí, escribe mi nombre en el libro de la vida, y nunca lo borre, Señor, Padre mío, ayúdame a perseverar, ayúdame, Señor, Padre mío, porque no me quiero perder, Señor, y en esta noche te recibo, como tú, mi único y exclusivo Salvador, escribe mi nombre, Señor, en tinta de oro, y nunca lo borres, Señor, Padre mío, y acuérdate de mí en tu reino, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén, amén, y amén, así que, mis queridos y mis amados hermanos, que en esta noche, la palabra de Dios sea bendición para tu hogar, para tu vida, y que el Espíritu de Dios los acompañe, que en esta noche reciban sanidad física, y sanidad espiritual, porque esa es la que nosotros necesitamos, Dios te bendiga, y acuérdate que hay una iglesia aquí, que quiero orar por ti, hasta aquí mi parte, Dios los bendiga a todos, Gloria al Señor, Aleluya, 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 se mueven, se mueven las aguas, Gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Ale, por esta preciosa, Gloria al Señor, mensaje del Señor, mi alma de decirlo, ya la palabra fue predicada, Gloria al Señor, sabemos que hay muchas vidas, por las ventanas, y las puertas, y los balcones de sus hogares, sabemos que Marte a Marte, están escuchando este mensaje, Gloria al Señor, pero no lo dejes para mañana, mañana no se sabe, lo que ocurre en tu vida, mañana no se sabe, la mala noticia, que vas a recibir, mañana no se sabe, la mala noticia, que vas a recibir, Aleluya, mensaje de texto, en esos laboratorios, que te han hecho, en esas placas, en ese Marai, Gloria al Señor, hoy Él te quiere sanar, hoy Él te quiere sanar, y sobre todo tu alma, Gloria al Señor, que hace años, que no perdona, hace años, que no quiere perdonar, Gloria al Señor, también Dios sana, el corazón herido, porque Él vino a sanar, a los quebrantados de corazón, Aleluya, aquí estamos los martes, y los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 4 de la tarde, de gloria al Señor, predicando la poderosa palabra, del Señor, ven visita la casa, del Señor, esto no es religión, esto es Cristo, aquel que murió, en la cruz de Calvario, por ti, por mí, aquel que dejó, su gloria, para morir, por ti, por mí, aquel que no hubo, hombre, aquí en la tierra, que dio su vida, solamente mi Cristo, amado, aquel que, Aleluya, aquel que le dieron, de abofetada, aquel que, Aleluya, le dieron, Aleluya, de cantazo, en su cara, Gloria al Señor, aquel que le jalaron la barba, Gloria al Señor, aquel que le pusieron la espina, Gloria al Señor, Aleluya, la corona de espina, en su cabeza, aquel que le pusieron, Aleluya, clavos en sus manos, en sus pies, aquel que le pusieron la lanza, en su costado, él lo hizo, por amor, por ti, porque él no quiere, que vayas al infierno, porque hay una vida, que hay que ganar, que es el cielo, o si no, el infierno, que es real, donde el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga, te amamos en el Señor, por eso te queremos predicar la palabra de verdad, Dios te bendiga mucho, aquellos que están en las puertas, aquellos que están en las ventanas, Dios te bendiga mucho, sabemos que Dios, Aleluya, que linda, que lindo, gloria a Dios, y usted bendiga mucho, esperamos que nos visite un día de esto, escuchar la palabra de Dios, Dios tiene palabras para ti también, Dios te ama, Dios vino para ti también, gloria al Señor, Padre, te doy gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por las vidas, que están en las ventanas, en las puertas, en los balcones, Dios, sabemos que usted le ha ministrado, Dios mío, que esta palabra, no torna atrás vacía, Señor, que en el silencio de la noche, usted le administre de manera especial, Dios mío, Dios eterno, glorifíquese de manera especial, gracias a nuestro hermano Ale, gracias a nuestros hermanos que llegaron, Señor, para este culto, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, la iglesia que está en victoria dice, Dios le bendiga, gloria a Dios.